Hola a todos, hace un tiempillo que no publicamos vídeos, pero bueno, yo creo que este es un momento para volver al lío. Es una moto que siempre me ha llamado mucho la atención por su tamaño, por su volumen, por su diseño. No es una moto que me haya encantado, no es una moto favorita, pero es una moto súper interesante calidad-precio. Es decir, es una motaza de las que hablamos que son a euro el centímetro cúbico, pues una FJ1200 y efectivamente por unos 1200 euros se consigue en un estado completo, documentado y en orden de marcha. No está nada mal. Y en este caso, Conrada, el único propietario nacional, bastante entera, tiene sus desperfectos que a continuación vamos a ir listando. Y bueno, hablamos de originalidad, todo original salvo por las colas de escape. Por lo demás, es una moto, pues, rutera, fiable, y me he informado que es una moto que se desenvuelve bien en terrenos siluosos, en zona de curvas, en zona un poco ratonera, pues es una moto que puede llegar a ir también bastante bien. Y eso es información que me ha sorprendido bastante. Vamos a mirarla por partes. Empezamos por el frontal. El frontal, característico del frontal, ya años, pasamos de los años 80 a los años 90, rasgos más afilados, están las BMW K100, así como competencia también, tetracilíndricas. Aquí hay restos de pintura, lo mismo por aquí, una ITV caducada en el 15, es decir, se pasó en el 13, hablamos de hace más de 10 años, la moto arranca, pero malamente. Y Juanpa grabando, y Juanpa que se ocupará de hacer una puesta en marcha, hablamos de sincronización de carburadores, principalmente, y renovar líquidos. ¿Alguna cosa más, Juanpa, en mente? Pues nada más, ya la escuchamos andar, se escuchaba bien el motor, porque son motores que cuando tienen algún problema, ahí no más, son bastante sinceros. Así que el fallo era en bajas, lo que notábamos que es normal con los carburadores sucios, es normal en las motos que recibimos y llevan tiempo parada. Así que vamos a ir a ello, a limpiar carburadores, ponerlos que funcionen bien, hay recambio para todo. Así que lo próximo será una prueba, después de ponerla en marcha, que con esto de la limpieza de carburadores será suficiente, creemos. Eso es, llave original Yamaha, Llavero Yamaha, único dueño que ya he dicho antes. La moto está más que bien, la hemos conseguido económica, con la puesta en marcha que conlleva, 10 años parada, más de 10 años parada. Y tiene sus cosas, aquí el tamizado tiene cuatro puntitos, así que bueno, es conveniente, si se quiere dejar perfecto el tamizado o el cambio de asiento. Como hablaba, es una moto bastante económica, que se consigue en torno a 1.200 o 1.500 euros, aunque también la gente está pidiendo últimamente cantidades más elevadas, como 1.800 o 2.000, las que están de colección incluso 2.500. Y bueno, aquí mi plan es ponerla al día y venderla, si hay algún interesado que nos contacte. El precio todavía no lo tenemos en mente, pero bueno, será ponerla en orden de marcha, probarla, confirmar que responde bien mecánicamente, motor en buen estado, caja de cambios bien, que no haya irregularidades y con todo ello, pues ofrecerla. No será una moto de 1.000 porque nos quedaríamos sin margen, pero en torno a los 1.500, 1.600, lo mismo puede quedar algo interesante. Sí que tengo que avisar que aquí se esconde un golpe, no me lo dijo el propietario y esto es un golpe bastante majo. Pintura original, una pena esto y como digo, es una moto económica, se pueden encontrar piezas de forma económica y voy a ponerme a buscar depósito de gasolina, lo mismo por 100 euros, encuentro uno con esta misma pintura y sería sustituir uno por otro. Este tenía también un pelín de óxido por dentro, óxido interno, que se entiende que es normal, es del 90 y los años no pasan en balde. Por lo demás, 45.000 kilómetros. El freno a revisar, el embrague está cao. Antes, cuando hemos arrancado la moto, Juanpa, creo que has hecho lo de los testigos. Las luces funcionan todos, el embrague seguramente habrá que purgar y ver que el cilindro esclavo, digamos el bombín, no fugue porque normalmente en estas motos, al estar mucho tiempo parada, fuga líquido por el bombín accionador del embrague. Ya vemos que es hidráulico, entonces pierde el líquido, se mete aire y después pierde el tacto y luego ya pierde la función. Así que vamos a ir con ello. Es una reparación fácil. Hay recambio para reparar tanto la bomba como el bombín. Así que estaremos con ello. Ahí lo vemos, el bombín lo tenemos accesible. Vamos a estar con los carburadores, revisar bien los frenos. Cadena está a, digamos que le queda más de la mitad de la vida. Ha sido una moto cuidada. Fíjense que los moteros siempre tienen baúl. Este baúl Jibi con los soportes para las maletas laterales. Nos está hablando de alguien que usaba la moto para largos recorridos. Si tiene guantes, es alguien que le gustaba la moto y iba arriesgando un poco. Muchas veces la gente dice, ¿para qué llevas guantes en la moto? Pues bueno, porque si arriesgo un pelín, puedo arriesgar un pelín más. Y siento la protección. Si me caigo, la verdad que no quiero que se me vean los huesos de la mano. Es decir, con unos buenos guantes es la protección que tenemos para... Porque lo primero que va a hacer, va a ser apoyar las manos cuando caigamos. Por lo demás, la moto, lo que digo, se ve cuidada. Con los desgastes típicos del tiempo. Ese golpe que veíamos en el depósito es típico del que se me fue la moto por el peso y cae de costado y pega en algo. Porque es gente adulta que suele tenerla. Exacto. Las BMW K100, K1, las PanEuropean, las Goldwing. Todas se caen en parado por lo que pesan. Fíjense que es un golpe hacia adentro, no tiene raspón y no vemos otros raspones que son típicos en estas zonas. Si muchas veces dicen, se ha raspado el escape y lo cambio, pero en este caso aquí no tiene raspado. Aquí tampoco nada. Exacto. Los espejos se cambian, pero bueno. Suele ser un golpe típico que vence el peso de la moto, se cae y se golpea con algo. Pero en cualquier caso no es importante y es solo un detalle. Eso es. Oye, que me he estado informando, 130 caballos dicen que da este modelo. Eso es una apreciación o un dato muy optimista de Yamaha, ya que según datos reales potencia la rueda, salen en torno a 112 caballos. Pero bueno, que siguen siendo unos caballos muy elegantes y como he dicho, esta moto parece que se maneja con buena usabilidad, con buen disfrute. No sé si habrá propietarios de este mismo modelo o ex propietarios de este modelo viendo el vídeo, pero si alguien ha tenido ocasión de conducir una de estas, que lo puedan comentar. Yo la verdad que la veo y cuando más la miro, pues más me gusta. Con su doble disco, tetracilíndrica, configuración por excelencia japonesa y esta es fabricación de julio del 90, 11 de julio del 90 y fecha de primera matriculación el 13 de agosto del 90. Fíjense, disco trasero ventilado. En buenas condiciones, lo que decíamos, es una moto que nació y se siguió fabricando. La XJR, una moto que nos gusta un montón, es este mismo motor, obviamente que es la evolución de este motor. Bueno, también hubo 1200. Exacto, la primera XJR fue 1200, luego pasó a 1300, pero es porque los motores que salieron buenos, se hicieron evoluciones de ellos y este es un caso de ellos. Obviamente el chasis no tiene nada que ver, me imagino que la distancia entre ejes esta será un pelín más larga, pero en cualquier caso es una moto cómoda para viajes largos, para usar en el día a día, es una clásica que no tiene desperdicio. Estaba fijándome Juanpa, el tirador del aire en este lado lo tiene integrado en el propio carenado y este botoncito para qué era, que no me acuerdo. Pues eso es el mando electrónico del grifo. La reserva, efectivamente, esto nunca lo había visto. Tirador de aire, pues lo típico, tirar, se regula en posiciones y aquí se da la reserva. Se lleva anón, se lleva anón normalmente y cuando nos quedamos sin gasolina pasamos a reserva, ya tendremos allí el indicador del nivel, pero bueno, es un grifo con manto electrónico. En algunas otras motos ya ha salido, como por ejemplo en la Virago, la 535 tenía algo parecido. Mira, esto me gusta, accionamiento de esta parte también del carenado, para guardar algo y que con el movimiento que no se golpee. Está bien estudiado. Las piñas son las típicas, los puños desgastados, hay pegatinas por todos lados, me he fijado también por aquí atrás. Y bueno, con ganas de andarla. Las horas de escape son Kerker, que es una marca que aprecio bastante. Es muy difícil encontrar unidades con los escapes originales, ya que siempre se golpeaban, podrían, podrían, o cambiaban directamente, por ser un modelo, pues, no deportivo, pero es por turismo. Así que es una... Yo creo que esto, una vez carburado, va a sonar a gloria. Así que la idea, respetando escapes, va a ser quitar este fondo de depósito, quitar el baúl, mejorar lo que se pueda estéticamente. Sí que por este lado también hemos visto que la quilla está partida, pero es un modelo que, incluso sin quilla, queda en muy buen estado. Queda muy bonita, quiero decir. Y luego ya, pues, el detallado que corresponda, la pantalla está un poquito opaca, pero bueno, es la original. Aquí pone, ya baja 3TW, la típica pegatina pit-stop de la época. Y eso es todo. No tengo nada más que decir. Si quieres despedir el vídeo, Juanpa. Pues ahí vemos, ha sido mantenida en Yusaka Motors. Ha sido una moto de Barcelona. Clima seco, digamos, aunque mediterráneo. Allí se conservan bien las cosas. Barcelona siempre ha sido una ciudad motera. Así que les mandamos saludos. Y ya tendrán más noticias. El siguiente vídeo, arrancando. Adiós.